Hoy en Dulce Venganza ¡Todo esto es tu culpa! ¡Tu culpa! ¡Eres una bruja! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Tu culpa! ¡No, Chorodio! ¡Esa es mi vasija! Ni siquiera eres su esposa Y parece que no tiene planes de casarse contigo Una amante siempre será una amante ¡Eres una bruja! Dulce Venganza De lunes a viernes a las 20 horas ¡Ayúdame!